Color Loto. Seis colores, seis numeritos. Me hago millonario. Color Loto, una nueva oportunidad de ser millonario. Juegalo ya. Autoriza con Juegos. Con Super Astro Sol, aciertas cuatro cifras más tu signo y ganas cuarenta y dos mil veces lo apostado. Diviértete y gana de lunes a sábado con Super Astro Sol, el astro que te hace millonario. Autoriza con Juegos. Sorteo setenta y cinco, cuarenta y nueve. Estamos en Super Astro Luna y para hoy domingo veinte de octubre nos acompañan los delegados de Col Juegos, Secretaría Distrital de Gopiano y Super Astro. La valotera funciona suerte para todos porque ganarán cuarenta y dos mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo. Cien veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. El ganador es el número uno, siete, cinco, nueve, el signo Aries. Verifiquemos el resultado. El ganador es el número uno, siete, cinco, nueve, signo Aries, diecisiete. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co